Te miro a los ojos, entre tanto llanto, parece mentira que te haya aclapado. Tú seas el pequeño al que yo acunaba, el que se dormía tan pronto en mis brazos. El que se reía al mirar el cielo, y cuando rezaba, se ponía cero. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo. Que cuando pregunté, respondió con calma, que de los asuntos de Dios encargaba. Ese mismo niño, Él está en la cruz. El rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre, ya no era un niño, cuando en esa boda le pedí mi espino. Que dio de comer a un millar de gentes, y a pobres y enfermos. Los muero de frente, río con aquellos, a quienes más quiso. Y lloró en silencio, al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás. Tu padre eterno, duérmete pequeño, duérmete a mi niño, que yo he entregado. Todo mi cariño, como en Nazaret, aquella mañana. Y aquí a tu sierva, y aquí a tu esclava. ¡Gracias!